Dios les bendiga hermanos, Dios les guarde en esta hora, saludos, bendiciones para todos me siento contento de poder estar una vez más en este lugar, en este lugar donde muchas veces nos hemos encontrado con el Señor y donde también muchas vidas que han andado vagando en el mundo se han encontrado con el Señor también damos gracias al Señor que Dios ha puesto el sentir en nuestro hermano Pastor una vez más de hacer esta actividad, verdad, para impartir lo que Dios nos ha dado porque lo que hemos recibido de gracias, pues damos de gracias también que Dios bendiga a todos los hermanos y también muy especialmente a todos los amigos que nos visitan en esta noche, a los vecinos de este sector, de esta comunidad queremos decirle que Dios les bendiga y son bienvenidos para escuchar juntamente la palabra del Señor los cultos, las alabanzas y todo lo que Dios nos quiera dar en estos tres días de culto hasta el viernes amén, bueno hermanos, yo quisiera estar hasta el viernes con ustedes y hasta el sábado y hasta el domingo allá arriba en la iglesia pero me voy mañana, amén hable acompañado con el hermano Rafael Vargas y el Pastor Gabriel Ramos y entonces, bueno, tenemos que salir mañana hacia Guanada de todos modos, reciban la bendición de Dios amén el saludo a la iglesia de Guanada, de mi familia y que Dios les bendiga a todos amén amén